Hola compañeros, hoy les voy a enseñar como recargar un toner marca HP del 85A y otros modelos muy similares, la forma de desarmado es la misma, chequen, aquí tiene dos tornillos, el tornillo se lo vamos a remover con un desarmador, para poderle quitar esta pieza, listo le quitamos la primera pieza y en el otro lado vamos a remover este otro tornillo que se encuentra aquí en esta área, con un desarmador de cruz, una vez quitado lo jalamos hacia atrás para poderlo desmontar de esta forma, primeramente vamos a comenzar vamos a remover el cilindro, vamos a remover este otro, aquí se desabrocha, aquí en esta área con este, y lo zafamos, listo, quitamos esta otra pieza y aquí vamos a quitar este tornillo y posteriormente el otro del otro extremo, para quitar esta lámina, una vez quitar los tornillos, quitamos la lámina y vamos a retirar todo el polvo que hay aquí, simplemente enrocando o con una sopreteadora, como aquí ya no tiene nada de residuo, ya todo se le ha caído, volvemos a colocar la lámina y le ponemos sus tornillos en ambos extremos sin olvidar, una vez colocada la barrita, le ponemos una limpiada con una franela húmeda, para limpiar todo el residuo que haya quedado sobre la lámina, hasta que quede bien limpiecita, listo, ahora vamos a continuar limpiando el rodillo que le quitamos, hasta que quede bien limpio el igual, y lo colocamos, como estaba, asegurando que acomode bien, aquí donde ensambla, al igual en el otro extremo, le damos una limpieza también al cilindro, con la franela húmeda, cuidando de no rayar este cilindro, porque es muy delicado, y lo insertamos, en su posición original, tomamos una giradita, para ver que está bien posicionado, listo, esta es la primera etapa de recarga, o para darle mantenimiento, al toner HP 85i, y entre otros similares que se le parecen, sigue la otra parte, que ven siendo esta, vamos a quitar este con mucho cuidado, tiene una especie de imán, con mucho cuidado, listo, ya lo quitamos, le quitamos las rondanitas, y aquí de engrane también, y al igual le vamos a dar limpieza ahorita, todo está con una franela, aquí adentro es donde se concentra el polvo, o el toner, aquí vamos a vaciarlo, para tirar todo el residuo que ya ha quedado, como ven este no tiene mucho, porque ya el usuario se lo había terminado por completo, aquí le damos unas giradas al engrane, para que aviente todo lo que le haya quedado, ya cuando nos aseguramos que está bien, ya vacío, limpio, si tienen un aspirador, le pueden dar un aspirador por aquí en esta área, en este caso la mía se abrió, pero ustedes de forma muy manual, con una especie de cartoncito, de cartulina, vamos a colocar aquí, para poderle vaciar el polvo, o el toner, como lo quieran conocer ustedes, le vamos a vaciar, la cantidad de 70 gramos aproximadamente, con mucho cuidado para que no se nos vaya a tirar, lo vamos a hacer hacia los lados, para que vaya cayendo al orificio del toner, listo, le podamos echar otro poquito más, listo, le podamos echar otro poquito más, a los 70 gramos de toner, comenzamos a girar este engrane, para que el toner se vaya hacia adentro, a la vez golpeándolo de esta forma, le damos alrededor de unas 15 vueltas, cuando llegamos terminado, con una frenada, al igual le damos una limpiadita, hasta que quede bien limpio, le damos una buena limpiada, con una frenada, hasta que quede bien limpiecito, ya con este todo limpio, vamos a colocar, vamos a agarrar la otra estructura, la primera estructura del toner, con el cilindro, y lo vamos a acomodar aquí, de esta forma, hasta que embone, aquí en esta área, aquí, y del otro extremo chequen como esta quedando, con el engrane, el engrane, con el engrane, nos aseguramos que recarre bien hasta adentro, que recarre hasta adentro bien, ya cuando estemos bien seguros que ya está hasta adentro, le colocamos, vamos a colocar la otra parte, agarramos la otra parte, y lo vamos a enrocar así de esta forma, engrane con engrane, muy bien, como va la secuencia, chequen, para poderla ensamblar a su posición original, listo, aquí ya se adaptó, ya está dando el engrane, y lo vamos a armar, vamos a hacer el armado normalmente, a colocar sus tornillos, como estaban, para el corredor que está bien ensamblado, tratamos de abrirlo, y vamos a, posteriormente a colocar los tornillos, donde los quitamos, en ambos extremos, bueno amigos, eso sería todo, y aun este terminado, le colocó los tornillos, pues ya nuestro tornillo ya quedó armado, ya nada más le damos una limperita, para poderlo ensamblar, al CPU, a la impresora, perdón, cual CPU, espero, esperamos que este tutorial les haya ayudado, para que ustedes mismos recarguen sus toners, de este modelo, o los similares, bueno, saludos.